Gracias por seguir con nosotros. Yo soy Gabriela Frías. Para darles un dato, para dimensionar lo que es el COVID-19 desde la óptica de salida de fondos de mercados emergentes, el Fondo Monetario Internacional dice en los últimos dos meses lo que es la salida de capital, digamos de portafolios de los mercados emergentes, más o menos se calcula en 100 mil, 100 mil millones de dólares, más de tres veces mayor a lo que vimos durante ese mismo periodo en la crisis financiera hace una década. Así de histórico es este COVID en cuanto a su impacto económico y financiero. Pero también hay otra historia importantísima para los mercados y para la economía, la mayor del mundo, y es la salida, el anuncio que hace casi 24 horas Bernie Sanders, destenador por Vermont, de hacerse a un lado y prácticamente allanar el camino para que sea el ex vicepresidente Joe Biden quien tome la posta a la nominación oficial del Partido Demócrata como el candidato que se medirá con el presidente Donald Trump en las elecciones del próximo mes de noviembre. Esto tiene implicaciones. Jorge Suárez Vélez está en Nueva York. Te mando un abrazo, como siempre, Jorge, espero que estés bien. Primero, era inevitable que saliera en función de la aritmética y los mercados ayer se incorporaron hasta cierto punto, diríamos, alivio a que Sanders está fuera. ¿Cómo lo interpretas tú, Jorge? Hola, Gaby. Sí, yo creo que ya era desde hace rato claro que no tenía un camino hacia la nominación Sanders. Yo creo que desde la derrota que tuvo en el supermartes quedó transparentemente claro que ya los números no iban a dar para que pudiera imponerse a Joe Biden. Sin embargo, lo que parecía claro es que su estrategia era la de tratar de mantenerse en la contienda para tratar de influir en la agenda del Partido Demócrata en esta contienda presidencial. Seguramente lo que veremos, como él mismo dijo, es que seguirá participando en primarias, tratando de acumular más delegados para tratar de aumentar esa influencia o esa palanca conforme lleguen a la Convención Demócrata, pero claramente no siendo ya él el candidato. Yo creo que lo que es muy relevante es que empezó ya ayer la contienda presidencial, ahora sí, entre demócratas y republicanos, ya quitándonos primarias del camino. Y esto en un año tan complejo como este es extraordinariamente importante porque realmente este es un momento donde a una parte importante de Estados Unidos, o sea, hoy está Estados Unidos mucho más polarizado que nunca y por eso esta campaña presidencial va a ser realmente importante. ¿Qué miran los inversionistas cuando piensan se queda Joe Biden y no se queda Sanders, pero como dices, el hecho de que se mantenga justamente en esa boleta de los demócratas no unifica necesariamente al partido y el tipo de seguidores que tiene Bernie Sanders, mal que bien, tú sabes, este movimiento es un movimiento revolucionario para el partido demócrata yendo a los próximos meses. ¿Qué significa para los inversionistas todo este reacomodo? Yo creo que lo primero que significa, Gaby, es un cierto alivio. Yo creo que para muchos inversionistas la agenda de Sanders era cáustica, implicaba una serie de propuestas fiscalmente imposibles y implica también una cierta aniversión contra el empresariado y contra los negocios privados. Yo creo que el hecho de que ya la contienda sea entre Trump y Biden le mete un sesgo de normalidad, digamos, a la contienda donde no hay nadie haciendo propuestas extremas que sí pondrían muy nerviosos a los mercados en caso de que pareciera que estaba tomando tracción. Entonces yo creo que esa es la parte por mucho más importante y ahora lo que resta es mucho más una contienda que tiene que ver con devolver la normalidad, digamos, a la presidencia, una normalidad que ha sido totalmente atacada por Donald Trump, un presidente muy dado a mentir, muy dado a enfrentarse con la prensa, a promover división y del otro lado un tipo mayor de edad incluso que Trump, pero que quizá la más importante reputación que tiene es la de ser un hombre muy decente, o sea, ser alguien que todos sus compañeros en el Senado siempre lo han querido mucho. Por eso es un tipo agradable, con el que se puede hablar, que escucha. En cierta forma es exactamente lo opuesto a Trump y yo creo que esto tiene una cierta lógica en un momento como el que estamos viviendo. Pero se incorpora el COVID, las medidas sin precedentes económicas y financieras desde la FED, el Tesoro, el Programa para Pequeños Negocios, tú me dirás cuál, en un país que va a estar quizá más polarizado, ¿cómo ves incorporándose estos temas a lo que sería el debate y qué tipo de personas tiene que sumar Joe Biden a su equipo pensando en Secretario Futuro del Tesoro, compañero de fórmula, por supuesto? ¿Qué perfil podría uno pensar que le hace, digamos, que fuerza, le da músculo, potencia a la fórmula del presidente Trump con el vicepresidente Mike Pence? Diga, deja de entrada, Gaby, yo creo que mucho de la plataforma ya se incorporó. O sea, cuando hablaban Biden o Elizabeth Warren del gran gobierno, pues ahora estamos en una economía absolutamente dirigida por el gobierno, apoyada por el gobierno. Cuando hablábamos de la teoría monetaria moderna, ¿no?, de Ocasio-Cortez, etc., y nos pitorreábamos de ella, pues ahora eso es básicamente lo que está ocurriendo. O sea, bancos centrales que monetizan enormes cantidades de deuda, pues es eso, ¿no? Entonces hay una parte que se ha ido dando y que es interesante analizar. El perfil que de lo que estás preguntando del equipo es absolutamente vital, porque esa es la otra parte donde Trump ha sido muy débil. Ha tenido equipos que tienen que ser totalmente leales. O sea, muchos de los adultos que estaban en el equipo se han ido hartos de él. Y aquí Biden lo que tiene que mostrar es que él es capaz de poner ahí un equipo muy sólido de gente con gran reputación. Y la primera gran selección que tendrá que hacer es quién será esa candidata que ya sabemos que va a tener de compañera de fórmula una mujer. La vicepresidencia aquí tiene una importancia mucho mayor, porque probablemente Biden no va a buscar una reelección por su edad, lo cual hace muy importante al vicepresidente, pero también por su edad siempre existe la posibilidad de que no pudiera terminar su presidencia, por lo cual yo creo que algo, yo creo que va a acabar eligiendo a alguien como Gretchen Whitmer a la gobernadora de Michigan, una mujer, pero que tenga experiencia en el Poder Ejecutivo. Y toda la historia que tiene que ver con la salud y el fallecimiento de uno de sus hijos también en este tiempo que hablamos tanto de la salud va a ser interesante cómo se incorpora al debate. Jorge Suárez Vélez con una primera aproximación de lo que veremos después de esta noticia y las implicaciones para esta economía, la mayor del mundo. Gracias, fuerte abrazo.